La Facultad de Ciencias o Técnicas que la Universidad Técnica de Manaví tiene en el Cantón Chone continúa implementando sus unidades de docencia e investigación, no sólo con implementos técnicos, sino también con ejemplares que facilitan la realización de ejercicios prácticos. Una de estas es el área de bovinos, que actualmente cuenta con 40 reces, que son utilizadas para trabajos encaminados a fortalecer la producción láctea y también la producción de carne. Este tipo de ganado doble propósito es uno de los más comunes en la zona. Bueno, es muy innovador porque uno tiene dónde practicar, dónde va a ser y así se llena de conocimientos y sabe lo que está haciendo. Este sabe que encontramos muchas teorías, pero donde se los vamos a caracterizar es haciendo la práctica. En sí este ganado es doble propósito, obtenemos lo que es la leche y carne, pero encima es para las pasantías y hacer práctica a los estudiantes, con los profesores. Y lo que queremos es seguir creciendo cada día y tener cosas innovadoras y muchas cosas nuevas, como las que se están viendo ahorita, nuevos cambios. Ya estamos contando con nuevas ganaderías, nuevas áreas como agrícolas, el área de lácteas. Aquí, como ven, estamos bien en eso. Es una mejoría que tiene la facultad y agradecemos al apoyo del rector porque tenemos la facilidad de hacer práctica, de introduir nuestros conocimientos. Es una base para nosotros, formarnos como un profesional. Otra área que se encuentra muy bien equipada es la granja vícola. El desarrollo de esta actividad en la provincia de Manaví y sus niveles de rentabilidad hace que muchos emprendedores se inclinen por su producción y, por lo tanto, se requieren de profesionales especializados en el área. Aquí también se forman estudiantes de colegios agropecuarios que llegan a realizar sus pasantías, con lo cual se genera una estrecha vinculación comunitaria. Bueno, la experiencia es súper bien. Me gustaría estudiar aquí. Ahorita estamos en el área de gallinas, con las aves de Isabrón. Tenemos 485 gallinas de la raza Isabrón y su producción está en el 92%, que serían 450 huevos. Esto es un autofinanciamiento del área. Con lo que producen las gallinas, compramos el alimento. Este huevo va para el mercado, son para el consumo. Aquí tenemos la raza Isabrón, que es una de las razas a nivel mundial que más huevo produce. Tanto el área de bovinos como la granja avícola son unidades de docencia e investigación que cumplen una serie de propósitos en bien de la comunidad. Por un lado están las pasantías a alumnos secundarios, las clases prácticas a los futuros ingenieros o técnicos y los proyectos de investigación, cuyos resultados son compartidos con los ganaderos y productores avícolas para incrementar el rendimiento de sus respectivos atos y granjas. Gracias.